Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Highpixel Skyblock y el día de hoy tengo muchas ganas de mostrarles un arma que tenía mucho tiempo, que tenía ganas de probar en este caso estamos hablando de un arma que es para daños y para slayer, específicamente para slayer de zombie ya sabrán, imaginarán cuál es por el título y por la miniatura es la Axe of the Shitter, que la tengo aquí en el inventario, vamos a verla para que vean que tal está como ven es esta, es Fable Axe of the Shitter, es un arma bastante, bastante cara cuesta aproximadamente de 60 a 70 millones de monedas, esa está recumbulada porque pues me salía más barato que una no recumbulada, entonces bueno, estaba medio raro igual y posiblemente puede tener algunas desventajas, porque como les digo es un arma para zombies entonces tiene smite 6, pero bueno, puede servir para diferentes cosas de igual forma lo importante aquí es la habilidad, que como ven, tiene un daño bastante considerable 160 de daño, 210 de strange y 110% de crit damage en daño se multiplica bastante, 616, 808 y 423, lo cual está bastante bien y dice, cura 50 de vida por hit, hace un 250 de daño para contra zombies recibes un 25% menos de daño contra zombies, por lo cual es un arma predestinada para hacer slayer dice, habilidad, throw, lanzamiento, dice, cuando lanzas el hacha, haces daño a los enemigos en su paso, es un 10% de melee damage consecutivo mientras se va stackeando o sea que si lanzas una vez, stacke a un por 2 y eso te cuesta un por 2 de maná hasta un 16 o sea que, si te cuesta 10 de maná, pues te va a costar 20 y así exclusivamente hasta llegar al por 16, que podría ser hasta 160 de maná aproximadamente o un poquito más esta arma se ocupa con principalmente ultimate wise o soul litter 5 dependiendo de que clase tengas, porque como saben consume bastante maná vamos a probar aquí en este momento para que vean la voy a probar con mi armadura, bueno, la voy a probar con mi mero superior para que vean más o menos cuánto daño se pueda hacer vamos a sacar mi Reaper Falchon para compararla igual que esa es la comparación a Reaper Falchon como ven igual es un arma que está bastante bien pero pues ahorita ya tiene 1 for all así que bueno, mi Reaper Falchon con la superior hago 200.000 de daño con mi Axe of the Cedar hago un poquito menos no está tan mal, hace bastante buena cantidad lo único malo es que como tiene, bueno, como hubo el nerf de la fuerza pues a veces se puede ver la diferencia de daño con la Reaper Falchon lo malo es que la Reaper Falchon pues no tiene click derecho no, no tiene esa habilidad, así que bueno, está bastante bien vamos a ver cómo funciona esto del destaqueo o sea, si lanzamos el hacha, como ven, pega al enemigo que está enfrente y hace un poco de daño es un 10% del daño, como decía no está nada mal, la verdad es que hace bastante daño es bastante decente pero el punto es que dice que eso se va stackeando o sea, entre más lanzadas tengas, más daño se va a hacer como ven ahí dice 357.000 y bueno, como ven ahora pues ya no tengo maná, ¿no? obviamente eso se ocupa bastante en daños porque pues en daños tienes cantidades absurdas de maná principalmente se ocupa con la armadura Necron ya que bueno, es la armadura predestinada para ello pero bueno, igual se puede probar contra Slayer a ver qué tal funciona voy a probarme con la armadura de Zombie a ver si cambia un poco la Reaper Falchon ya saben que tengo esta armadura que bueno, está un poco mal porque tengo cada cabeza acá pero bueno, vamos a poner la que es la Reaper Armor así que bueno, vamos a ver cuánto se hace con la Reaper Armor ya sabemos que con la, bueno, Reaper Falchon que igual tengo el pet equivocado no importa vamos a cambiarlo a un pet que haga daño por ejemplo al Enderman vamos a cambiarlo acá y bueno, con la Reaper Falchon con el Reaper Armor hago 350.000 de daño aproximadamente voy a quitar el auto pet porque se cambia solito este pet y bueno, como les decía vamos a probar ahora sí con el Enderman pet que es un pet que me da crit damage entonces bueno, con la Reaper Armor 233.000 de daño la verdad está bastante bien es un daño bastante considerable no es tanto pero bueno, es considerable con la Reaper Falchon creo que va a ser mucho más un poquito más como ven 329.000 ok, está bastante bien la verdad es que les digo la diferencia de este caso es por el One for All que One for All la verdad es que está muy roto últimamente pues bueno muchas veces no hay comparación pero les digo principalmente la habilidad de stackeado es lo que nos importa acá por ejemplo vamos a tirar un poco vamos a tirar un poco para stackear hasta 160 como bien 160 328.000 de daño y atraviesa los enemigos 397.000 se había por ahí entonces pues les digo lo principal es por la habilidad la verdad es que es la recomendación que tendría que decir si la van a comprar comprenla por la habilidad y para enemigos que estén juntos les digo principalmente es por para daños porque muchas veces y en muchos pisos se acumulan muchos enemigos como en el piso 6 así que pues no funciona bastante bien para los terracot y para otras cosas así que bueno vamos a ir a probar los daños para ver qué tal va voy a entrar a una party yo creo que del piso 6 para que veamos cómo funciona y cuando esté en la party o dentro de la daño pues les muestro y bueno estamos en el boss y aquí lo importante es que los terracot también irán en directo por nosotros pero bueno si quieren venir al medio porque van a morir así que bueno vamos a ver qué puede pasar esperemos no mueran el punto es ponerse aquí en medio y lanzarse los terracotas que teóricamente tienen que venir en fila obviamente pues les digo entre más enemigos haya pues más daño van a hacer a la multitud obviamente pues bueno ya en un punto la regeneración de maná puede ser bastante buena como ven ahí están muriendo los terracotas posiblemente bueno haga falta tener más maná como les comento pero pues de momento funciona la verdad bastante bien les hago 600.000 de daño pero con la habilidad pues se va a estar quedando más y más y más entonces pues bueno es bastante decente la cantidad tampoco está tan mal pero les digo funciona muy bien para enemigos que están bastante juntos a zombie les llegue a ser aproximadamente como 10 millones en la run aproximadamente lo cual bueno no es una cantidad tan alta porque me falta maxear bastante bien a madura pero bueno funciona la recomendación igual es que ahorita voy a mostrar un encantamiento que puede servir para esto porque pues más que nada si no tienen buen maná posiblemente después de como a mí pero bueno más que nada recomendación es que tengan un último mention que se llama wisdom que lo que hace es que te da experiencia por cada nivel que tengas en el inventario o el nivel pues de experiencia como tal entonces bueno esa es la recomendación igual con esos gigantes se hace bastante daño porque como saben tiene un 250% más a zombies entonces pues bueno esa es la principal razón por la cual se ocupa más que nada en este piso igual en el piso siempre se ocupa para necron pero pues en para necron ya diría yo que necesitan una con soul liter y mucho maná posiblemente o tal vez una con one for all ahorita vamos a ver los precios para que vean cómo se maxean estas o cuáles son las que más caro están pero bueno ahorita vamos a ver vamos a matar por fin a Saddam para que ya se muera lo bueno de esto de piso 6 se les digo como hay zombies y hay muchos zombies en el boss pues bueno esto ayuda a que hagan más daño pero bueno hay otras formas como el yuyu o alguna otra arma como como pues la yeansword o algo así pero bueno vamos a ver que se muera ya este mel porque pues bueno ya ya vamos a pasar tiempo en la run el mago era medio noob así que pues por eso no no teníamos tanto ayuda que digamos pero bueno ya se murió vamos a ver que tal sacamos acá no salió nada a ver si aparece algún libro de wisdom para que se los pueda mostrar la stand recombulator creo que es profit me parece que sí no tiene un wisdom combo no y no no hay wisdom vamos a agarrar el recombulator lo vamos a vender porque creo que se vende bastante bien o igual y me lo pongo en armadura porque tengo que maxearle como les comento pero bueno vamos a salirnos de acá vamos a poner pelif vamos a irnos al hoop y les digo vamos a mostrarles las axe of the shitter y les digo les voy a mostrar las axe of the shitter principalmente maxeadas para que las vean vamos a poner acá ja la verdad es que les digo esta zona bastante ocupada pero vamos a ver aquí axe of the principalmente las más caras vamos a poner las más caras para que vean por qué son caras como ven las más caras tienen ultimate wise pero como ven tienen bastantes bastante estrellas esta es carísima porque tienen muchas estrellas hay algunos que le ponen one for all pero la mayoría le pone ultimate wise one for all es por si quieren hacer daño pero quiere bueno no van a gastar mucho mana porque como ven mana cost 20 con ultimate wise es 10 entonces pues están ahorrándose la mitad pero pues les digo para gustos colores principalmente lo refuerzan con fable algunos con withered algunos con dirty que es un encantamiento que te hace tener más 15 de ferocity entonces pues esto ya sería un doble golpe literalmente y si le haces el h y se va a stackeando pues es un doble golpe por doble golpe entonces por eso es bastante bastante ocupado ese encantamiento pero les digo dirty, fable, withered de ahí no sale principalmente ultimate wise como ven ultimate wise ultimate wise la mayoría le pone smite smite 7 también o sea más o menos esa es la referencia la mía pues como les digo no está maxiada como tal pero tiene lo indispensable que con ultimate wise y con estar con fable y recombulada ya funciona así que bueno principalmente era comentarles eso les digo si quieren ponerse en su armadura un encantamiento que les dé más mana porque pues muchas veces no no alcanza vamos a poner wisdom y bueno vamos a ver el libro de wisdom como les comentaba y como ven aquí pues bueno si vemos aquí vamos a buscar alguno más o menos barato en nivel máximo que es el nivel 5 como ven aquí nivel 4 o 3 millones teóricamente pero no es cierto aquí debe haber alguno más aquí está el primero 3.7 millones como ven te da 5 de inteligencia por cada 5 niveles de XP y está capado hasta 100 de inteligencia obviamente eso se va maxiando o se maximiza en daños porque pues ya saben que en daños se maximiza todo así que pues posiblemente sería un 400 más de inteligencia si tuvieras wisdom en toda la armadura no recuerdo si es acumulable quiero creer que sí porque mucha gente le pone a todas sus partes de wisdom como ven es muy ocupado para la armadura de storm que es para mago pero bueno para mago ya saben que se ocupa de las armas vamos a buscar aquí alguna más o menos cara como ven vamos a buscar por acá wisdom 5 como ven acá esa es para pechera igual legión es muy ocupado pero legión es absurdamente cara entonces bueno ya cada quien gasta su dinero como quiere este aquí hay otro creo que había otro wisdom por acá no encuentro otro wisdom ya es pura legión aquí hay otro wisdom por ejemplo wisdom o sea mientras no sean tan caros prefieren ponerle wisdom a legión porque como les digo 35 millones a legión 3 35 36 casi millones o sea la diferencia no es tanta pero pues les digo legión sirve más o menos para cuando tengan mucho presente alrededor en daños no se van a notar mucho pero bueno simplemente comentarles eso nada más quería mostrarles esta armita que la verdad tenía muchas ganas de probar ya la probé al fin y la verdad estoy satisfecho con lo que hace les digo no es una arma así súper súper impresionante pero ayuda bastante para el daño de todas maneras la mejor arma sigue siendo la giant sword para daño en dungeons la arma por excelencia pero bueno simplemente era comentarles eso muchas gracias por verlo y hasta luego